Con 67 votos y 15 en contra, fue aprobada la Ley Especial de Reestructuración Municipal, con la que se reducen los 262 municipios del país a 44. Con dicha ley, las elecciones del 3 de marzo de 2024, los salvadoreños, podrán elegir solo a 44 alcaldes, y los demás municipios serán llamados distritos. Estamos reestructurando la organización territorial en función de agilizar la coordinación de planes de desarrollo, una acción que como tantas otras se debió tomar hace décadas, expresó el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro. Ocho días después de que el decreto legislativo esté publicado en el diario oficial, los municipios pasan a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en cada uno de los 14 departamentos, basados en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En esta plenaria vamos a darle otro golpe al modelo perfecto de corrupción, que ellos construyeron por décadas, manifestó el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Hemos golpeado los maletines negros, hemos golpeado su modelo de ONG fachadas, hemos golpeado su modelo de evasores, de proteger a esa gente que se lleva el país fuera del Salvador, ese dinero de los salvadoreños, a golpearle el modelo del FODES. Referente al FODES, creado en 1988 la diputada Alexia Rivas, aseguró que fue utilizado para beneficios personales, para financiamientos de campañas políticas y para contratación de activistas y por eso esta es la preocupación que tienen los partidos de oposición, agregó. Les voy a decir a los salvadoreños que desde 1988 que esos partidos corruptos crearon el FODES, solamente se utilizó para beneficios personales, para financiamiento de campañas políticas y para contratación de activistas. Esa es la verdadera preocupación que este día tiene los partidos políticos que se van a oponer a tener un estado moderno, eficiente y eficaz. Con la aprobación de la normativa los diputados han hecho historia, pues desde hace 84 años no se aplicaba una división territorial en El Salvador. La última se realizó en 1939. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que trae consigo esta ley? La nueva división territorial ayudará a mejorar la administración del presupuesto de las municipalidades, lo cual permitirá que éstas cuenten con mayores recursos y se distribuyan de manera enfocada en las necesidades de cada sector. Los ahora distritos no perderán su identidad cultural, tradiciones ni las oficinas administrativas en las que prestan servicio a la población. La modificación municipal no afectará la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios que presta la comuna. Además, no se cambiará la información del documento único de identidad, solamente cuando sean emitidos por primera vez, por renovación o por reposición. Según el artículo 4 de la ley, la distribución de los concejales quedará de la siguiente manera. Dos concejales o regidores en los municipios que tengan hasta 200.000 habitantes. Seis concejales o regidores en los sitios que tengan más de esa cifra, hasta los 400.000 habitantes, mientras que serían 8 en los municipios que tengan más de 400.000 habitantes. Por lo cual el Tribunal Supremo Electoral deberá otorgar la cifra de estos elementos de acuerdo al último censo poblacional y lo notificará a los partidos políticos legalmente inscritos. Para este proceso, los diputados también admitieron un decreto transitorio para que el plazo pueda ampliarse hasta tres días. De acuerdo a esto, habrá 40 consejos con 10 miembros, 2 con 14 miembros y dos consejos ubicados en el departamento de San Salvador con 16 miembros. Habrá 44 alcaldes, 44 síndicos, 372 concejales y esto haría un total de 460 funcionarios en todo el país, lo que indican una considerable reducción significativa, comparado con los casi 3.000 que hay actualmente. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios. ¡Gracias!